Muy buenos días, amigos del Nuevo Geralt, de su sección deportiva. Bueno, hoy los estudios del Nuevo Geralt se visten de lujo y tiramos la alfombra roja porque tenemos una leyenda del deporte latino de todos los tiempos. Tenemos al campeón de la UFC, Henry Cejudo. Henry, un placer tenerte acá. Ah, de verdad, no, gracias a ustedes. Gracias por ustedes por hacerme el invitado a este día. ¿Cómo se siente? Estás a días apenas de haber conquistado el título en la UFC contra un gran campeón, le arrebataste el título. ¿Cómo se siente tenerlo ahí en el hombro? Pues de verdad es más como, es cuando llegas a tu sueño, o sea, siempre estás soñando lo que sea. Pero creo que ahora lo que yo les puedo explicar es que la realidad es mucho mejor que el sueño. Y es algo bonito. ¿Cuánto te motivó saber que Demetri Johnson tenía 11 defensas consecutivas y que tú habías sido en el 2016 una de las víctimas? ¿Cuánto te motivó esa revancha? Me motivó porque Demetri Johnson me ganó la primera vez, me ganó en 2 minutos con 36 segundos. Me ganó. O sea, yo ni duré el primer round, pero yo sabía que sabiendo de las Olimpiadas y todo lo que me ha pasado, como triunfando en 2008, siempre tuve esa esperanza. ¿Sabes qué? Ese es el mejor peleador, libra por libra. Ese es el mejor peleador en la historia de lo que es peleas, las artes marciales mixtas. Pero yo creía en mí mismo por la razón que sé que estuviese en las Olimpiadas cuando yo gané. Y yo quiero decir esto rapidito. Yo tuve la suerte de estar en los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008 y tuve la suerte de verlo combatir y después de ver la emoción de su familia. Tú te has convertido en una leyenda en el sentido de que eres el primero en la historia. Que fuiste campeón olímpico y a la vez ahora eres campeón de la UFC. Nadie más ha logrado eso. Han habido otros, pero no han alcanzado ese nivel de gloria que tú lograste. ¿Qué significa para ti eso? Man, de verdad que, como dijiste, ya lo que pasó este sábado me convertí en una leyenda. Por el resto de mi vida yo voy a poder comer por lo que yo logre. Ser campeón olímpico, el más joven de la historia de ser campeón olímpico. 21 años. Y ahora, 10 años después de llegar y triunfiar y ganarle al mejor liga por liga para mí. Man, de verdad que yo me puedo morir feliz. Wow. Y te digo una cosa, es increíble lo que hay que estar en el deporte de combate. Porque en aquel momento, Max Unaga, el japonés, era el súper favorito. Y en este momento, Demetri Johnson era el súper favorito. Y nadie te daba un ápice. Dice, ¿cómo tú lo haces para imponerte a los pronósticos, imponerte a las realidades? Pues es lo que es. Yo siempre he sido un muchacho que siempre le han gustado los retos de los altos niveles. Y para mí, cuando están las luces encima de mí, cuando es tiempo de ganar, yo encuentro en cómo hacerlo. Y es todo lo que pasó este sábado. Y yo nomás dije, ¿sabes qué? Es un rival que es como yo. La diferencia es que él tiene un poquito más experiencia, pero yo también sabía que, man, él fue el que me ayudó. Él fue el que me inspiró. Yo admiro mucho a Demetri Johnson. Wow. Lo admiro porque es un peleador que, es un peleador de fenómenos. Más que ese cinturón, para mí lo que me gusta más de esta victoria es que le gané a él. Que le gané a él. Si quieres, te lo regalo. La única cosa que yo quiero es, man, yo le gané a una leyenda, al mejor peleador de la historia. ¿Cómo fue la transición de campeón olímpico a campeón de la UFC? Terminaste de Beijing. ¿Cómo es el proceso ese que te lleva a la UFC? Ah, pues yo dije, man, yo todavía quería competir. Creo que también en cuestión de dinero me ofrecieron, me dieron un buen contrato. Y yo dije, pues bueno, me gusta pelear, me gusta mucho el boxeo. Y vamos a entrarle. Yo aquí ya tenía como desde los 15 años, 14 años, yo quería hacer esto. Esa sangre mexicana que corre por tu pena. Ajá. ¿Cómo huye a la obra del guerrero? ¿Cómo te identifica con la gran tradición mexicana de boxeadores? Como mismo acabas de decir. Pues de verdad, se la debo mucho a Julio César Chávez, a Óscar de la Hoya, a todos los que han boxeado, a todos los guerreros que se han sacrificado todas sus vidas para poner un shop a los fans. Y yo fui uno de esos fans que ahora es campeón mundial. Y yo solamente le quiero decir gracias a todos los leyendas que me han ayudado, que me han inspirado. Y muchas gracias. Tú te apodas el mensajero. ¿Por qué el mensajero? El mensajero fue un apodo que me dio mi entrenador. Y yo siempre quería el apodo, el sueño americano. The American Dream. The American Dream. Y lo que pasó fue, me dijo, Henry, tú eres mucho más grande que el sueño americano. Tú eres un sueño para todos. Por eso es que tú eres el mensajero. Y cuando me explicó eso, me habló como por tres horas y dije, Man, ok, te entiendo por qué tienes tanto corazón y me quieres dar el nombre, me lo voy a aceptar. Henry, ¿cuál es el mensaje entonces para todos los jóvenes latinos que quieren llegar a ser alguien en este país? Ah, pues recuerden que nada en esta vida llega fácil. Nada, 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 nada. Y creo que nomás sepa que la vida es una lucha. Pero más que todo, todo comienza con un sueño. Si tú sueñas grande, sacrificas todo, puedes ganar la victoria. Pero recuerda, recuerda que el sacrificio necesita ser mucho más grande que el sueño para que ganes la victoria. Guau. Y recordadame a la gente que nos está viendo ahora que tú vienes de un lugar muy humilde, que tu mamá tuvo que trabajar mucho a ti y tus hermanos para sacarlos adelante. ¿Qué significó en tu infancia yendo siempre de un lado para otro, buscando mejorar la vida, luchando contra las adversidades? ¿Qué significó ese crecimiento? Sí, creo que eso me ha ayudado. Eso me ha ayudado. Yo le doy gracias a Dios por los sufrimientos que hemos pasado. Porque eso me ha hecho una persona más sabia, una persona más consciente. Una persona que mira a los otros antes de ver a él mismo. Si me entiendes, yo le doy gracias a Dios por eso. Yo le doy gracias a mi familia por todo lo que, cómo hemos vivido y ahora cómo podemos contar la historia al resto del público. Para mí es algo lindo. Después de este título, de esta corona, de esta faja, ¿qué viene para Henry Sejudo? Pues defenderlo. Defenderlo tengo, quiero subir de categoría y pelear por el cinturón de la UFC, 135. ¿Y se va a buscar otro título en otra división? Sí, yo quiero. Yo quiero que yo me lo merezco. Campeón olímpico, campeón de la UFC. Le gané el mejor de la historia. Ahora, deme el muchacho que está encima el peso mío porque también quiero el cinturón de él. El día que tú te retires, y ojalá que falte mucho para eso, Henry, el día que tú ya cuelgues todo, ¿cómo quieres que te recuerde la gente? Man, quiero que me recuerde que, man, ese fue un niño que, man, tal vez no creía en él, pero, man, él me enseñó mucho, él me inspiró. El muchacho viene de padres inmigrantes, la vida fue difícil, pero él encontró una manera de cómo ganar, cómo ser un ganador no solamente en el octágono o en el colchón de lucha, pero de vida. Tú vas a escribir dos libros. ¿Qué es más difícil, vencer a un campeón o escribir un libro? Nada, lo más difícil que todo eso es educarte con una mujer que está loca. ¿Te ha pasado eso, no? Sí. Bueno, nada, señores, Henry Cejudo, campeón de la UFC, un ejemplo nuestro. Y le digo, aquel día en Beijing fue una cosa increíble cómo venciste al japonés, que nadie sabe quién eras tú y nadie esperaba nada de ti. Habías sido campeón panamericano en el 2007, pero no estabas ni siquiera posiblemente en los 5 del ranking. No, para nada. Bueno, y has vencido tantos obstáculos. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir tu mensaje y gracias por ser el ejemplo para tantos y tantos niños y jóvenes latinos en este país. Gracias, Henry. Gracias a usted.